Con Aroma Orquesta Internacional Viene a bailar todo el mundo las manos arriba Los que vinieron a disfrutar y a pasar una noche amena Viene la música, viene más amor ¡Dense! ¡Eeeh! ¡Aso! ¡Somos Aroma! ¡Orquesta! ¡Eh! ¡Eh! Intentando olvidar Olvidaré a Ronaldo ¡Oh, soy la riquísimo! ¡Eh! Intentando olvidar Los solamos por la vida Y no puedo Porque cada día Lo recuerdo más Quiero olvidarme Desde que el cariño Que me abandonó Queriendo lo tanto Amándolo tanto Me abandonó Sigue a tu amor Queriendo lo tanto Amándolo tanto Me abandonó Sigue a tu amor Vuelve 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 Amor Te estoy sufriendo Vuelve 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 Amor Te necesito Ay amor, como te necesito Papachola necesita una correa Eso, dale, dale Sube la mano, sube la mano Intentando olvidar, yo solo voy por la vida Y no puedo, porque cada día lo recuerdo más Quiero olvidarme, deseo el cariño que me abandonó Queriendo lo tanto, amándolo tanto Me abandonó, sin grato amor Queriendo lo tanto, amándolo tanto Me abandonó, sin grato amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Amor, te estoy sufriendo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Amor, te necesito Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Amor, te estoy sufriendo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Amor, te necesito Amor, amor Vuelve, vuelve Vuelve, te necesito Se cansaron ¿Dónde está la gente chévere? A ver, por favor Yo quiero que me levanten las manos ¿Dónde está la gente soltera? Por favor, a ver Arriba la mano